La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y sus mientras tanto daban noticias del nieto de Maizanta, el arañero Quiso jugar a la pelota inspirado en el látigo Lo hizo y en eso también se fue a la academia militar Se hizo soldado y se bañó de pueblo De más y más pueblo Y se descubrió de repente en la vorágine de la historia Insurge entre huracanes y la patria es un vendaval de amores Los renegados de la tierra se ven en él Lo defienden, los defiende Lo aman, los ama Se aman y en él se ven Y en él confían Se descubren en él Y por él optan Comandante de boina roja Por su sendero Por ese río Por ese mar Valiente, corajudo, abnegado Una llamarada de vida Hugo Fuerte Contundente Solidario infinito Llaves Por nosotros Todos Por la patria Que suenen las canciones Que suene la diana Que su sonrisa Que su arenga fuerte Que su sabio pensamiento sean luz Para el hombre nuevo Independencia y patria socialista Vivimos Viviremos Y venceremos Desde donde te toca observarnos Ahora Al lado de Bolívar Sentirás el orgullo De haber luchado Por este pueblo Que te amó Y que te ama Amigos Que marcharon lejos Dentro de la tierra Sentiriendo adentro Amigos Al lado de Bolívar Al lado de Bolívar ¡Gracias!